Un famoso hombre de negocios rico se enfermó. Necesitaba un médico profesional y estaba dispuesto a pagar mucho dinero. Muchos doctores falsos se postularon con la esperanza de obtener esa ganancia. Echa un vistazo a sus currículums y dile al hombre qué médico es real. Dice que el señor Robert Greene nació el 31 de noviembre, pero este día no existe. Solo hay 30 días en noviembre, así que este currículum debe ser falso. En cuanto al señor Matías Johnson, no se menciona ninguna ciudad en el lugar de nacimiento, solo el estado. Si yo fuera ese caballero rico, definitivamente elegiría al primer candidato. Leslie vivía en una casa donde no se le permitía tener mascotas. Pero un día encontró un lindo perro solitario que no tenía dueño. No pudo resistirse y se lo llevó a casa. Unas semanas más tarde, el dueño del hogar llamó a su puerta. Leslie escondió al perro y abrió. Aún así, el dueño supo instantáneamente que tenía un perro. ¿Cómo lo descubrió? Leslie se olvidó de esconder la comida del perro. Un paquete enorme todavía está en su habitación. Tatum recibió mensajes de tres chicos diferentes que querían salir con ella. Zion, Toby y Brick. Le encantaba leer especialmente historias de detectives. Y se lo contó a cada uno de los chicos. ¿Puedes adivinar cuál de ellos le mintió basándose en sus respuestas? Zion dijo, seguro me encantan las historias de detectives. Mi abuelo conoció a Sherlock Holmes en persona. Toby dijo, sí. He leído 200 libros en el último año y la mayoría eran sobre detectives. Rick dijo, guau, eso es increíble. Mi mamá tiene una tienda de libros en Nueva York y siempre me trae libros nuevos. Así que amo leer también. Zion estaba mintiendo. Sherlock Holmes es un personaje del libro y nunca existió en la vida real. Por lo que su abuelo no podría conocerlo. Eloís estaba celebrando una fiesta de cumpleaños. Invitó a tres personas y recibió tres regalos. Un par de guantes, una bolsa de maquillaje y lentes de sol. Sin embargo, a Eloís no le gustó mucho uno de los regalos. ¿Puedes adivinar cuál y por qué? No le gustó el par de guantes. Ambos son para la mano derecha. Tres chicas zombies persiguen a Jake. Una de ellas es su exnovia. ¿Puedes decir cuál? Echa un vistazo más de cerca al hombro de Jake. Tiene un tatuaje que dice J más L. Deben ser las iniciales de su nombre y el de su novia. Si miras de cerca de nuevo, podrás ver que la chica zombie B tiene una etiqueta adherida a su pierna que dice Lucy. Debe ser su nombre y comienza con una L. Así que la zombie B debe ser su ex. Esme salió a caminar por el bosque y se perdió. Estuvo deambulando hasta que se acercó a la casa de una bruja. Acarició a su gato y le preguntó a la bruja si podía enviarla a casa. La bruja accedió a dejar ir a Esme si la chica adivinaba su nombre. Afortunadamente había una pista. La capital de Rumanía. La capital de Oman. La capital de Suiza. Y la capital de Egipto. Esme acertó. ¿Puedes adivinar cuál es el nombre de la bruja? Rumanía tiene solo una letra mayúscula o capital y es la R. La letra mayúscula de Oman es O. Suiza nos da S. Y Egipto nos da E. Entonces parece que el nombre de la bruja es Rose. Justo antes de que un restaurante abriera, alguien robó todo el dinero de la oficina. Llegó un detective para interrogar a todos. El cocinero dijo que estaba trabajando duro y que no tenía tiempo para caminar o mirar alrededor. Por lo que no vio nada. El de seguridad dijo que estaba en el baño y no robó nada. El camarero dijo que vio a un comensal ir a la oficina, pero no se dio cuenta de que eso no estaba bien y no lo detuvo. El camarero fue arrestado por robar el dinero. ¿Por qué? El restaurante estaba cerrado y no podía haber comensales adentro. Indiana quería hacerle a su mamá el mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos, pero no tenía ideas. Así que decidió mirar en la computadora de su madre que tenía en su carrito de compras en línea. La computadora de su mamá requería una contraseña e Indiana no la sabía. Afortunadamente había una pista. 914491141 ¿Puedes descubrir cuál es la contraseña? Cada número es el número de una letra respectiva en el alfabeto. La novena letra es I. La letra número 14 es N. La número 4 es D. La 9 es I nuevamente. La primera es A. La 14 es N. Y luego hay una A nuevamente. Entonces la contraseña es Indiana. A Emma, Maeve y David les gusta el jugo de manzana. A Ana, Leila y Ava les gusta el jugo de naranja. Siguiendo la misma lógica, ¿qué tipo de jugo prefiere Atlas? Emma, Maeve y David tienen solo una letra A en sus nombres, por lo que están agrupados. Ana, Leila y Ava tienen dos letras A en sus nombres. Atlas tiene dos A en el nombre, por lo que prefiere el jugo de naranja. William estaba de vacaciones en Tailandia. Un día conoció a una hermosa chica allí y se acercó a ella. La invitó a salir a una cita y accedió a salir con él si William adivinaba su nombre. Como a ella también le gustaba mucho, le dio una pista. Mi nombre es dos séptimos de Georgia, dos quintos de Nepal, dos octavos de Singapur y un quinto de Suiza. ¿Puedes adivinar cuál es el nombre de la chica? Dos séptimos de Georgia significa dos de las siete letras de la palabra Georgia, que son G-E. Dos quintos de Nepal nos dan N-E. Dos octavos de Singapur suman S-I. Y un quinto de Suiza es S. Entonces el nombre de la chica es Genesis. La policía ha estado buscando a la persona que robó el banco de la ciudad. Pensaron que intentaría salir del país, así que llegaron al aeropuerto y comenzaron a interrogar a la gente. Un hombre, Bryce, dijo que era profesor de geografía y se iba de vacaciones a Alemania, Polonia y Wonderland. Otra sospechosa, Savannah, dijo que era una modelo que iba a Italia para una sesión de fotos. Max, un estudiante, dijo que se iba a su casa en Ucrania para las vacaciones del semestre. ¿Puedes decir quién es el ladrón? Es Bryce. Wonderland o el país de las maravillas es un país ficticio. Si realmente fuera profesor de geografía sabría que no existe. Annika se despertó y descubrió que no estaba en su habitación, sino en una gran mazmorra. Intentó abrir la puerta, pero necesitaba una contraseña. La pista decía D-L-M-M-J. ¿Puedes adivinar las siguientes dos letras? Esta es la secuencia de las primeras letras de los días de la semana. D de domingo, L de lunes, luego martes, miércoles y jueves. Significa que las dos últimas son V-Chica y S, viernes y sábado. La señora Lawrence tenía tres hijas adolescentes, Serenity, Kennedy y Autumn. Todas estaban castigadas y no podían salir de la casa. Sin embargo, uno de los vecinos informó que había visto a una de las chicas en el centro comercial, pero no sabía cuál. La señora Lawrence llegó a casa y les preguntó a las chicas que estuvieron haciendo. Serenity dijo que estuvo leyendo todo el día. Kennedy dijo que estaba viendo una película en su habitación y nunca salió de la casa. Y Autumn dijo que había pasado el día en el jardín. La señora Lawrence supo de inmediato quién mentía. ¿Puedes descubrirlo? Mira, Kennedy y Autumn tienen los zapatos sucios. Está bien para Autumn porque dijo que había estado en el jardín. Kennedy dijo que nunca había salido de su habitación, por lo que sus zapatos no pueden estar tan sucios. Ella debe haber mentido. Dakota tuvo un accidente automovilístico y sufrió pérdida de memoria. Era una chica popular en la escuela y todos querían ser amigos de ella. Como Dakota no podía recordar quiénes eran sus amigas, una de las chicas decidió fingir que era su mejor amiga. El lunes, tres chicas visitaron a Dakota. Ava le trajo algunos bocadillos y chocolates. Nova consiguió unos aretes que Dakota había querido comprar. Arden le hizo un brazalete de la amistad y le trajo una película. ¿Puedes decir qué chica no es amiga de Dakota? ¿Qué chica no es amiga de Dakota? ¿Qué chica no es amiga de Dakota? Es Nova. Consiguió unos aretes, pero las orejas de Dakota ni siquiera están perforadas, así que no podría haber querido tenerlos. ¿Puedes decir qué hombre lobo es real aquí? Los hombres lobos solo se convierten por la noche y cuando hay luna llena. A la izquierda es de día, por lo que la persona no pudo haberse convertido en un hombre lobo. Debe ser un disfraz. A la derecha es de noche, pero no hay luna llena, por lo que la persona tampoco debería verse así. En el medio, todo parece normal. Es de noche, hay luna llena y la persona se ha convertido en un hombre lobo. Ese debe ser el verdadero. Ok, ¿puedes decir quién es una verdadera sirena aquí? El segundo es un chico, por lo que definitivamente no es una sirena. La chica de la derecha está pasando el rato bajo el sol y está fuera del agua. Las sirenas no harían eso porque se secan al sol. Así que la verdadera sirena debe ser la de la izquierda. Echa un vistazo a estas tres personas. ¿Puedes reconocer al verdadero vampiro? Si miras de cerca al primero, verás que lleva una cadena de plata. Los vampiros reales no soportan la plata, así que este debe ser falso. La chica del medio lleva un brazalete de plata, por lo que tampoco es. Pero el tercer vampiro parece verdadero, al menos a primera vista. Un adolescente, Skylar, fue envenenada después de la escuela y el detective Callum tuvo que resolver el caso. Interrogó a los compañeros de clase y la chica dijo que vio a otra muchacha, Ayla, agregando algo a la botella de agua de Skylar. Sin embargo, nadie más lo había visto. Habló con el novio de Ayla, quien dijo que ella había estado con él después de la escuela. Otro testigo fue un chico que trabajaba en un café que vio a Ayla y a su novio allí. E incluso mostró fotos de la cámara de seguridad. Aún así, Ayla fue arrestada por envenenar a Skylar. ¿Por qué? Echa un vistazo a la foto de Ayla. Tiene un tatuaje en el brazo izquierdo. Sin embargo, en las fotos de seguridad, la chica que estaba en el café con el novio de Ayla tiene un tatuaje en el brazo derecho. Resultó que Ayla tiene una hermana gemela que nadie conocía y que la encubrió.